No sé por qué, mi amor Ya no soporto la distancia entre tú y yo No sé por qué, mi amor Nos herimos sin razón Estimando el corazón Ya no soporto la distancia entre tú Ahora pregunto ¿Dónde está el amor que nos juramos? Gente en la altar Prometimos soberano Que no amaríamos por el resto de la vida Dime, mi reina, ¿por qué te siento fría? Dime, ¿por qué me negas tu amor? Si yo te amo con todo mi corazón Dime, ¿por qué me negas tu pasión? Si tú eres mi motivo, mi inspiración No sé por qué parece Que nuestro bello amor desaparece Que en miedo damos cariño y comprensión Hay pelea entre tú y yo Y es que no sé por qué parece Que en nuestro bello amor desaparece Que en miedo damos cariño y comprensión Solo hay pelea entre tú y yo Yo sé por qué, mi amor Nos herimos sin razón Estimando el corazón Ya no soporto la distancia entre tú y yo Yo sé por qué, mi amor Nos herimos sin razón Estimando el corazón Estimando el corazón Estimando el corazón Ya no soporto la distancia entre tú y yo Recuerda por favor Recuerda por favor los dulces momentos Que compartimos juntos Recuerda por favor Recuerda por favor los dulces momentos Que vencimos juntos Todo el corazón Todo el corazón Ok, ok, ya no soporto la distancia Los días pasan y no te veo en mi casa Ese rencor que nos separa Que nos abraza Ahora pregunto por qué tú me amenazas Y dice que te vas Que el amor se ha terminado Recatemos nuestro amor Y que no quede en el pasado Ella dama, mi alteza, yo regresa Como olvidarme de ti, bella princesa Si en cada pensamiento Está dentro de mi cabeza Eres la única, mi amor Que me complementa Mi bella dama, mi reina La dueña de mi cama Rescatemos nuestro amor Y este hombre que te ama Yo sé muy bien Que entre tú y yo podremos lograr Nuestro bello amor rescatar Y de la mano por la playa caminar Yo sé muy bien Que entre tú y yo podremos lograr Nuestro bello amor rescatar Y de la mano por la playa caminar Oye Y es que tú no eres Mi alma gemela Ni tampoco Ni media naranja Eres mi judidonia Mi comportamiento Recuerda que somos el uno para el otro Así que lo que Dios se unió Nada ni nadie podrá separarnos No sé por qué mi amor Nos herimos sin razón Lastimando el corazón Ya no soporto la distancia entre tú y yo No sé por mi amor No sé por qué mi amor